Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde voy a responder algunas consultas que me llegan por whatsapp y por correo electrónico con respecto a altarot, o sea algunas consultas que ustedes tienen y que se deben responder con tarot y las quiero hacerlas en este video y contestárselas por medio del video para que ustedes puedan ver como se hace y van aprendiendo de como es la manera en la que se hacen las consultas de tarot vamos a, bueno, todos los días estamos haciendo esto en las consultas en directo, yo lo estoy por ahí haciendo 10 de la mañana y 5 de la tarde, por ahí, del horario argentino por supuesto por ahí ustedes si ven que es necesario cambiar el horario, por ahí les pido que me ayuden con eso, porque por ahí les queda más cómodo en otro horario para ir viendo como les queda mejor para que todos puedan aprovechar el directo, yo por eso es que lo partí en dos partes, lo hice en la mañana y en la tarde como para poder darle lugar a que todos puedan estar y puedan consultar, pero por ahí si hay que cambiar algún horario en vez de las 11, en vez de las 17, las 18 horas eso lo vamos a ir acomodando para que a ustedes les quede mejor, así que bueno, vamos a empezar con Agri me pregunta, Agri, bueno, tengo tu apellido, no lo quiero dar, pero tengo tu apellido Agri encontraré el amor, me dice, me dio su fecha de nacimiento y acá vamos a ver que es lo que dice el tarot con respecto a tu futuro del amor vamos a ver, vamos a ver que dice vamos a cortar bueno bueno Agri, lo que acá me dice el tarot es que el problema no es que no puedas encontrar el amor el problema es que muchas veces no sabes identificarlo al amor hoy te encuentras en un estado, si no depresivo, al menos melancólico lo que te está privando de ver la situación que está a tu alrededor y el amor que puede estar cerca miremos por ahí, nos estamos basando mucho en el exterior de la persona que realmente te puede amar y el que te puede brindar amor y no estamos dando cuenta de que una persona se está acercando que nos está dando la oportunidad y por ahí no lo logramos ver tu estado de melancolía está privándote de darte cuenta de estas cosas los estatus que te tocan por ahí o que tienes con respecto a la pareja por ahí deberías revisarlo porque no siempre lo que es bello por fuera es bello por dentro y a veces que esa persona que no estamos tomando en cuenta porque no es bella por fuera puede ser que sea la persona que nos brinde el amor durante el resto de nuestras vidas y sea la persona correcta para pasar el resto de nuestras vidas así que fiquémonos en eso yo te digo que el amor está cerquita solo que no lo has podido identificar así que Adri, para que lo tengas está ahí cerquita, miralo, búscalo que lo vas a encontrar y va a estar ahí y espero que sean felices por siempre después tengo otra chica, Noelia quiero saber si mi ex volverá a tus preguntas si volverá a su ex pero no me diste la fecha de nacimiento ni el nombre de tu ex por lo que no puedo ayudarte con eso pero si me dice si le saldrá un trabajo pronto bueno, averiguemos qué es lo que dice con respecto a si conseguirás pronto trabajo Noelia tu consulta te dije que le iba a responder por acá así que espero que veas el video y que me lo comentes póngale me gusta a los videos que es importante uno se siente bien porque siente que la gente está apoyando y que los está viendo y comparten lo que uno hace que es dedicar tiempo y trabajo para ayudar y es lindo que ustedes lo valoren de esa manera así que bueno vamos a ver qué dice para Noelia sobre el trabajo bueno lo que me dice acá el tarot es que en lo inmediato está muy difícil tu situación no solo financiera sino el poder escalar se te lo está haciendo difícil en todas las posiciones no solo en el trabajo y en la financiera sino que en todas las posiciones se te está haciendo complicado superarte todo esto se nota según el tarot te lo denota por tu falta por ahí fue por falta de interés en un cambio en tu actitud o en tu forma de encarar las cosas lo que significa que si nosotros tomamos en cuenta este consejo de tarot y hacemos un cambio en tu actitud hacia las situaciones hacia los demás o vas a conseguir o tu deseo de cambiar para poder conseguir lo que estás buscando tenés el éxito en el final por lo que tu éxito no está truncado lo que sí tendrías que revisar algunas condiciones que utilizaste en este momento o algunas formas de ver las cosas o de realizar las cosas que están complicando tu desarrollo y que en el final si haces esos cambios vas a conseguir no solo un empleo sino un éxito económico que es lo importante que muchas veces el empleo no significa que vayas a tener éxito en la economía en tu economía familiar en tu economía de vida pero en este caso está diciendo que si haces un cambio en eso vas a notar un éxito económico en tu vida así que a revisar cómo estamos hoy cómo estamos encarando la vida y las situaciones hoy porque eso es lo que nos está privando de conseguir ese éxito que está anunciado y que solo está esperando el cambio tuyo para poder mostrarse en tu vida así que bueno Noelia espero que esto te ayude si tenés alguna repregunta bueno me lo hiciste por whatsapp la pregunta me lo hiciste por whatsapp así que bueno si querés repreguntarme podés enviarme un whatsapp y puedo responderte o en el vivo de las 5 de la tarde podés conectarte y hablamos ahí me preguntás y puedo contestarte algunas cosas más continuamos con no quiero hacer muy largo este video porque el otro se me fue yo estoy tan acostumbrado a atender mucha gente que yo me extiendo en la charla me extiendo en explicarles y se hacen larguísimos los videos y yo intento que no sean muy largos porque no quiero robarles mucho tiempo con esto así que quiero hacerlos medianamente cortos aunque sí explicar todo lo que debo que explicar por eso es que por ahí me apuro pero bueno ustedes vayan diciéndome yo quiero por ahí sus comentarios que sean también ayudándome a mejorar este canal que es de todos nosotros es de ustedes también ustedes aprenden con esto y es la idea es transmitir este conocimiento tengo una María también María me pregunta sobre su pareja pero no me envía los datos de la pareja así que vamos a continuar con Alberto de Nicaragua si maestro ¿cómo me va a ir en un tema judicial que tengo? ¿cómo me va a terminar el tema judicial que tengo? ¿cómo me va a ir en este tema judicial que tengo? perfecto bueno Alberto mira vamos a ver qué es lo que dice el tarot con respecto a esta situación que me estás de la que me estás hablando los temas judiciales por ahí normalmente no me dice la razón en estas cartas en estas tiradas cortas no me explica bien la razón lo que sí me puede explicar es la modalidad de conseguir ese éxito que buscas o si no lo conseguirás o si lo conseguirás así que si querés saber mejores detalles lo mejor es una tirada de tarot profunda en la que podamos tirar por ahí entre 7 y 14 cartas como para poder ver bien el panorama pero no lo podemos hacer acá ni en el vivo eso debería ser de otra manera o sea por ahí en privado pero bueno te voy a contestar esa pregunta ¿cómo te va a ir en el tema judicial? bueno no son muy buenas lamento no son muy buenas noticias lo que me muestra a mí el tarot acá me habla que esa persona con poder va a impartir la justicia que para él parece la real lo que va a llevarte a un tiempo de pena lo que te va a hacer transportar un tiempo de pena y te va a costar económicamente mucho en la manera económica yo por lo que veo el desarrollo de este tema judicial no es muy favorable para vos veo que esta persona con el poder que calculo yo que debe ser alguien que está ejerciendo el trabajo judicial no va a fallar a favor tuyo porque va a hacerte sufrir una pena de algún tipo va a fallar en tu contra porque vas a estar con pena por lo que por el dictamen de esta persona y va a tener un costo monetario muy importante esto que está pasando así que yo lo que veo es que no es favorable para ti este tema judicial quizás deberías rever con el tiempo que tienes ahora rever la situación porque de no cambiar nada del eje del conflicto el final es muy negro para ti en este tema judicial así que bueno espero que de esta manera podamos podamos ayudarte y que puedas por ahí revisar la situación para poder cambiarla de alguna manera y poder mejorar en el vivo de la tarde podemos por ahí si alguno quiere consultar vamos a estar todos los días a las 10 de la mañana es seguro las 5 de la tarde si funciona lo vamos a seguir haciendo y yo quiero que ahí se concentren todas estas consultas se concentren ahí para yo poder seguir trabajando porque yo atiendo mucha gente en mi consultorio y por ahí se hace más difícil atender a tanta cantidad de gente y atender también las consultas particulares entonces por ahí en los vivos puedo contestarles a todos y por ahí achicar esa gran cantidad de mensajes y consultas que llegan todos los días tanto por whatsapp como por correo electrónico así que bueno espero que les haya gustado espero que les haya contestado a todos Adri, Noelia, María, Alberto que tengan le haya contestado lo que buscaban si tienen alguna duda repregunten y nos vemos en el próximo video un abrazo muy grande adiós un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande y nos vemos un abrazo muy grande